Está con nosotros Saúl Méndez, él es secretario general del SUNTRAC y también representante de... Yo creo que ya no es un partido en formación, ya es un partido formado, por lo menos, inscrito. Saúl Méndez, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad una vez más. Si su dicho sea de paso, seguir denunciando el bloqueo informativo que hay contra nosotros en las corporaciones de medios, TVN, MECOM y demás, pero seguimos trabajando. Como tú lo dices, nosotros hemos cumplido con la recolección de firmas en el periodo pasado, el año pasado que empezamos en el Tribunal Electoral se perdieron 8.000 firmas, de las nuestras, que las estamos reclamando, sin embargo tenemos más de 62.000 firmas. Es decir, casi el doble de lo que se necesita. Así es, casi el doble de lo que se necesita, hemos mandado a la carta para que se cierren los libros y empezar el trámite, ¿no? Entiendo que el lunes nos entregan una resolución del Tribunal Electoral donde se abre el periodo de que ellos mandan esos documentos a la Fiscalía Electoral por un mes para ver si hay algún tipo de impugnación y luego entonces, transcurrido ese mes, deben darnos una resolución, nosotros hacer un congreso constitutivo que pretendemos hacer antes que termine el año y finalmente tener el partido ya en el estatus de un partido formal, ¿no? Así que hemos logrado esto gracias al apoyo del pueblo panameño, a ese pueblo honesto, de ese pueblo que dice que no todo está perdido, que para inscribirse en el FAD no tienen que pagarse su voto, no tienen que darse saco de cemento, no tienen que darse voz de decir, sino nada más transmitir una idea y que esperamos que el resto del pueblo panameño pues se pueda ver reflejado en esta oportunidad, en esta herramienta de lucha, porque el FAD es una herramienta de lucha ahora en el terreno electoral como una herramienta de lucha de Suntra o Frenades o con UCI que representa los intereses genuinos del Panamá profundo, ¿no? Pero pareciera que la sociedad panameña está en una especie de letargo, o sea, se están ocurriendo violaciones serias de derechos generales, este último ataque de contrapasa es un ataque contra la democracia en su parte más esencial y pareciera que la gente está como en un espacio, una especie de letargo, esperando a ver qué pasa y eso yo creo que es más preocupante. En las ciencias sociales, como nosotros la entendemos y la estudiamos a través de la ciencia marxista, las masas se comportan de diferentes formas, ¿no? Pero además, como en todo, la lucha social tiene efervescencias, después tiene caídas y hay que seguir trabajando, hay que seguir educando a la gente, hay que seguir desarrollando conceptos con la gente, hay que seguir organizando a la gente porque llega el momento, lo decía Lenin, que en un día puede ocurrir lo que en 20 años no ha ocurrido. Y nosotros, el pueblo panameño, no es excepción del resto de los pueblos de Nuestra América. Nuestra América ha vivido en las últimas dos décadas un repunte, ¿no?, de la lucha social y de la lucha política social en el que se ha logrado gobernar. Y nosotros apostamos siempre al pueblo. El pueblo es el único que puede dar una salida real a esto. Nosotros, nuestra esperanza, fíjate, hablaba con gente muy humilde y la gente pareciera que está esperando que llegue un salvador, pero no se ve que el salvador es el pueblo. O sea, las fuerzas del pueblo son las que pueden cambiar la situación en la que nosotros vivimos. Porque, Saúl, tú mejor que nadie, ¿sabes? Y le ponía un ejemplo simple, nada más, solo para... Dale. Cuando llegó el salvador, ¿tú sabes lo que hizo la población? Lo crucificó. Lo crucificó. Y lo estaban esperando. ¿Me explico? Entonces, es más compleja. Si el salvador llegó y lo crucificaron, quienes lo estaban esperando, entonces es más difícil, ¿no?, en conceptos políticos, no cabe duda, que la gente sincronice su pensamiento. Pero nosotros creemos que la gente, nuestro pueblo, nuestra gente, la gente humilde, la mayoría, va a jugar el papel que le corresponde en el momento determinado. Porque tú ves... No quizás como uno quiere, pero sí como las condiciones lo permiten. Tú ves, Saúl, que aquí se habla de miles de millones. Es decir, ya no estamos hablando de que... Antes, yo recuerdo que tú decías, yo tengo 3 mil dólares. Bueno, tienes una fortuna. Ya ahora la gente habla de 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Y los problemas básicos siguen exactamente igual. Las comunidades sin agua, las carreteras. Falta de educación, hospitales desabastecidos. Vivienda. Inseguridad. Trabajo informado. Falta de trabajo, falta de vivienda. Es decir, y la gente no reacciona. Hay dos Panamás. El problema es que hay dos Panamás. El Panamás este que está aquí al fondo. Sí, sí, el de... Que ese es la vitrina, ¿no? De postal. Y el Panamá real. En el Panamá real, donde se encuentran la mayoría de los panameños, su situación material de vida, el desarrollo humano, cada vez es peor. Y tú acabas de tocar los índices, por lo cual se puede medir esto. Y hay cifras de las propias autoridades que te dejan ver esta realidad. Muchas veces esas cifras son manipuladas, pero te dejan ver la realidad. Nosotros vivimos en un país desigual, donde la riqueza no se distribuye. Somos el segundo país de América Latina donde hay peor distribución de riqueza. El presupuesto general del Estado se cuenta por 20 mil millones. Antes el presupuesto era de 5 mil millones. Pero el estatus de vida del panameño no mejora. No mejora. Y no mejora porque hay 115 ultramillonarios que acumulan parte de esa gran cantidad de riqueza del país. Entonces, aquí debe haber una transformación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de libertad de expresión, te tomo la palabra. Ahora, yo acabo de empezar la entrevista, como he empezado todas las entrevistas que tú me permites en este canal, denunciando que tenemos un bloqueo informativo. Ahora, la libertad de expresión no se puede contar solo cuando hay ataques con posibles cierres, sino también cuando no se les permite la accesibilidad a los medios. Entonces, hay que discutir ese problema porque cierto es que hay concesiones que se dan, pero no puede ser a través de esas concesiones que a ti te cierran los espacios y no solo te lo cierran, te atacan y tú no puedes defenderte, como ocurre con Mezcon y como ocurre con TVN, en el caso de las fuerzas organizadas de Suntra, Frenad y Sufá. Ni siquiera las conferencias de prensa van. Y tú ves que todos los días te ponen a las mismas personas a hablar lo mismo que ya gobernaron en este país y que ya tienen aburrido a todo el mundo. Entonces, obviamente, la libertad de expresión tiene que verse en función de que todos los espectros de la sociedad tengan acceso a ella. Pero, ¿cuándo llega ese nivel de hartazgo? Es decir, ¿ustedes saben cuándo es que la leche hace ebullición? Mira, en las ciencias sociales nadie puede decirte cuándo eso va a ocurrir, pero hay signos, ¿no? De repente, el decreto 130, nosotros somos el criterio que hay que derogarlo, por dos razones fundamentales. Primero, por la forma como se hizo. La forma en que se hizo es la misma forma trampera, de apuñalada por la espalda a la gente, que se hace en medio de juegos de fútbol y lo tiran, no lo discuten. Eso lo hizo el PRD, lo hace el Cambio Democrático, lo hacen los arnulfistas, porque no respetan al pueblo panameño, primero por ahí. Segundo, porque nosotros entendemos que ese decreto no generó un impuesto nuevo, pero sí hace viable la posibilidad de cobrar impuestos en materia de tierras y de mejoras para los municipios a propósito de la llamada ley de descentralización. Entonces, hay que discutir a nuestro juicio, en este país, una ley impositiva, una ley de impuestos que cambie lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido del 90 para acá desde el gobierno de Endara? Los empresarios o los que más tienen pagan menos, ¿sí? Y como pagan menos, los asalariados, entiéndase profesionales para abajo, pagamos más. Entonces, hay que cambiar eso. Mira, un empresario muy acadulado aquí en este país, la casa, la escuela de los hijos, los carros, los yates, lo tiene en fundación, lo mete como costo de operación de las empresas para no pagar impuestos. Entonces, yo sí creo que hay que cambiar la tabla de impuestos y que los que más tienen paguen más. Cuando se hizo la cinta costera 1, Avenida Valvoa, tú recuerdas, no había esto que vemos ahora. Eso se valorizó y se dijo que se iban a hacer revalúos a todas esas propiedades que estamos viendo aquí, de fondo. Esas propiedades sí hay que revaluarlas porque eso cuesta miles de millones de dólares. Pero no es igual que valoren la casa del campesino, del indígena, del profesor, de la clase media. Una finca de alguien que está viviendo. Le explico, no es igual. Entonces, sí tiene que pagar ese impuesto. Por eso es necesario que en este país se discutan las cosas de fondo. Ahora, tú preguntabas algo, ¿cuándo es el momento? Hay signos que te muestra la población. De repente, por confusiones y por manipulaciones politiqueras, tuve, no sé, 600 personas en la cinta costera, por lo que logro ver clase media profesional, que al ponerle el micrófono, usted sabe que la gente clase media profesional dice, no, yo no he leído eso, pero estoy en contra. Entonces, es decir, está mal eso, por un lado. Y por otro lado, está mal las condiciones en las que nosotros estamos viviendo. Pero hay síntomas que demuestran que la gente está cansada. Todos los días, Fernando, hay una calle cerrada. Hay una calle cerrada. Por la escuela, porque una empresa está por la zanja, por la razón que sea. ¿Sí? Eso te da signo de que la población está cansada. ¿Qué nos falta a los panameños? Entender que el pueblo es el capaz, organizado, de cambiar la realidad que estamos viviendo. Porque no se la podemos apostar a los partidos tradicionales de siempre. Tenemos que hacerlo desde abajo, desde el pueblo. Pero hablando de los partidos, pareciera que solamente son máquinas electoreras. Es decir, que se reactivan en las elecciones y el resto del año, los que están en gobierno consiguen puestos y los que están en oposición, dicen lo que hicieron, lo que no hicieron cuando eran en gobierno, lo critican como son. Es una máquina electorera que se activa, como tú dices, en los procesos electorales. Una vez llegan a gobierno, tienen que ejercerlo. Todos los dignatarios de esos partidos quedan en gobierno, ministerios, direcciones nacionales, etcétera, embajadas, lo que sea. Y finalmente vuelvan a activarse cuando está cerca de las elecciones, cuando se abre el periodo electoral. Entonces, estas maquinarias, que tienen mucho poder económico, obviamente no hacen vida política, hacen vida politiquera. El clientelismo es un mejor bajo la mano. Pero exacerbado por el Tribunal Electoral. Me pareciera que es quien financia esa ideologización de los partidos. Fíjate, el Tribunal Electoral da los subsidios para formación. Ahora, ¿qué forman cada partido, a sus dirigentes, a sus cuadros medios, a sus bases? Habría que hacer una auditoría, digo yo, para ver qué tipo de formación le dan. Porque aquí ningún partido es ideológico. Aquí todos los partidos, su ideología es la plata. ¿Qué negocio van a hacer cuando llegue? El clan que logró ganar las elecciones. ¿Cómo va a multiplicar los millones de millones que puedan manejar? O sea, es una cosa realmente horrible. Oye, ¿qué es que negoció en Washington? Al final se hablaba de bases militares para Panamá. Ahora se habla de que vienen entrenadores a las fuerzas policiales en una lucha contra el narcotráfico. Generalmente lo que se negocia la clase dominante a través de su gobierno en Washington, los panameños no lo sabemos. Y este no es el excepción. Los panameños, hay hitos en la historia que el pueblo organizado ha logrado develar las intenciones entreguistas de la clase dominante. Ocurrió en el 47 con los tratados tres en uno, ¿verdad? El pueblo cercó la asamblea y dijo no queremos esto y no se pudo hacer. Ocurrió con Floyd Brito en Cuba, con OLAS, ¿verdad? Hola, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, donde se dieron a conocer unos tratados en el 67. Nos habíamos llegado al 69, que fue el 9 de enero del 69. Dos años antes se denuncia que hay unos tratados en inglés donde pretendían negociar la presencia militar norteamericana en Panamá a espalda del pueblo. Ya existía, pero el gobierno de Estados Unidos tenía el interés de un nuevo tratado. Y eso, claro, está por la pugna que tenía con el pueblo. Finalmente, todo lo que ha ocurrido, los tratados a las Baker, el tema de las bases aeronavales, que son del Senan, pero que la pidieron los gringos, para esa fuerza que ellos llaman de movilización rápida cuando ellos quieren intervenir en algún país de Latinoamérica. Y la verdad es que no tenemos la ciencia cierta de qué fue lo que se negoció. Y el pueblo tiene que estar despierto frente a esto. Cuando el periodo del Toro Valladares, ¿cómo nos enteramos los panameños de lo que pretendían con SMA? Porque diplomáticos mexicanos denunciaron a la opinión mundial que ese era un tratado que entregaba a la patria de Panamá. Pero eso lo estaban negociando el gobierno de Pérez Valladares a espaldas del pueblo panameño. Ahora va Varela a Washington y es como quien va a recibir las órdenes. Tú viste la conducta del gobierno panameño en la OEA, de ataque frontal contra Venezuela. Cambio radical de la política de Dios hacia Venezuela. Además, sí, porque primero estaban propundando, como los demás, que debería haber diálogo. Ahora resulta ser que están entre los países beligerantes contra Venezuela. Y es lo que Trump parece haber ordenado. Además de eso, se habla de que ahora vienen a entrenar. ¿Cuándo han dejado de entrenar a los norteamericanos a las fuerzas policiales en este país? Nunca, nunca lo han dejado de hacer. ¿Tú recuerdas que cuando hubo un incidente en la frontera con Colombia, con los paramilitares, que entraron a la parte de Panamá y asesinaron a una persona, se hablaba de dar bases militares en Darien. Los norteamericanos no tienen una política clara de cómo atacar el consumo de la droga y el lavado de dinero que hay en el centro financiero de ellos, de la droga y del consumo que ellos tienen allá. Ellos quieren, según su teoría, acabarlo en nuestros países. Entonces, todo este problema debe debatirse y discutirse con seriedad. Y yo creo que el mensaje claro, tanto a la señora Saíma, lo que dio unas declaraciones que ella dice que no sabía o si sabía si se iba a hablar de bases militares, como a Varela, es que aquí no se aceptan bases militares. Los mártires del 9 de enero hablaron claro, bases no. Nosotros, mira todo el desarrollo económico que hay en las áreas que eran antes bases militares. Lamentablemente el desarrollo económico no ha llevado al pueblo, pero, es decir, nosotros somos capaces de administrar nuestro Estado. Este es un Estado-Nación, no puede ser tutelado, no puede estar bajo la espada de amoclesa que existe del Tratado de Neutralidad, que cuando los gringos creen, o los intereses que ellos interpretan están en riesgo del canal, ellos pueden invadir, no el canal, sino todo Panamá. Es decir, Panamá tiene que dar un paso más allá, tiene que decir, espérate, 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 esta regla no cabe en el concurso de las naciones. Pero lamentablemente la conducta de la clase dominante y quienes gobiernan ha sido entregarlo. En 1903 entregaron el canal, la construcción del canal, las áreas adyacentes y la presencia militar norteamericana. Eso es lo que optó al pueblo, al pueblo panameño, más de 100 años de lucha. ¿Sí? Y eso no puede retroceder. Entonces, nos preocupa ese tipo de conducta del mandatario y de la vicepresidenta, que es canciller también, en función de qué van a hacer. No la reunión per se, porque después te empiezan a tener diversas y que no, que tú estás en contra de la reunión. No, 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 no. El contenido de la reunión, que es lo que el pueblo panameño está obligado a conocer y saber hacia dónde van. Bueno, don Saúl Méndez, como siempre, un placer tenerle por acá. Gracias por la oportunidad.